Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? Bueno, estamos en los estudios aquí de Radio Católica Mundial, pero también estamos en los estudios de Radio Católica Mundial en Buenos Aires, casi casi, porque tenemos nuevamente el gusto y el honor de tener con nosotros a Gisela Barreto. Gisela, buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes, buenas tardes a toda nuestra querida audiencia del mundo y así es. Estamos hablando de todo con Pepe y Gisela, pero desde Miami, Argentina, hicimos dos estudios pequeños, unidos como el Belén. Así es, Gisela. Pero mi querida Gisela, qué triste, ¿verdad?, que ya estando tan cerquita de esta preciosa fiesta y, como dicen, ya Adviento está prácticamente agonizando porque le quedan apenas unas horas a este tiempo litúrgico. Qué triste, ¿verdad?, que hay tantos, tantos bautizados que no están preparados como que han perdido completamente la sintonía con esta hermosísima fiesta que se nos presenta adelante. ¿No te parece que es triste que no estemos toda la cristiandad ya gozosos, ya listos, preparados para que cada corazón se convierta en un Belén donde Jesús nazca nuevamente? ¿No te parece, Gisela? Pero, por supuesto, Pepe, claro que sí, porque tendríamos que vivir esto con alegría, ¿no?, que el niño Jesús nazca en cada corazón de todos los bautizados y que esa semilla pueda hacerse grande para hacer lámparas encendidas para la gloria de Dios. Y, tristemente, mi querido Pepe y querida audiencia, hoy vivimos un mercantilismo, ¿no?, que robó la verdadera esencia de la Navidad. Que la Navidad significa, la Navidad viene de nativita, significa nacimiento, nacimiento de esta vida que es la vida del Señor Jesús que viene al mundo para revivirnos y para salvarnos. Este nacimiento que cambió al mundo para siempre. Y, lamentablemente, es así, ¿no?, este materialismo hace que, en vez de celebrarse lo que realmente es, que es la Navidad, el nacimiento de Jesús, el advenimiento nuevamente del Señor a nuestro corazón, como cada vez que comulgamos y derivamos a Él en el alma, Bueno, se ha transformado la mayor cantidad de las personas en el mundo entero, me atrevería a decir, si no soy muy atrevido, pero creo que no, en algo material, en una fiesta donde la gente consume, compra. Mira, hoy iba también a la iglesia antes de nuestro programa, a la misa, y el tránsito es imposible. La gente está atolondrando, comprando regalos, viendo y viniendo, o sea, digo yo, si esto se hiciera para ir a las misas, si esto se hiciera para ir a recibir a Jesús, sería fantástico. Lo mismo que, viste, la misa del 24, por ejemplo, la misa del 24 a la noche, que se celebra acá, sería Nochebuena, ¿no?, la 28, o la misa de Gallo a las 12.000, las 12 de la noche. Si tuviéramos Iberienas, como están las calles, que van corriendo a comprar regalos, sería maravilloso que nos atasquemos en la iglesia de esa forma. Para recibir a Jesús, pues, Pepe, querido, eso se ha transformado. Esa estrella de Belén, que dio a los reyes, que tendría que guiarnos a nosotros hoy, lamentablemente esa estrella de Belén, esa venida de Jesús, sigue siendo una guía para muy pocos, y lamentablemente para muy pocos católicos también, que ya están absolutamente por ese consumismo, ¿no? Porque, mira, el otro día escuchaba, uno me diría, maravillosa, una charla del padre Santiago Martín, y él decía algo que comparto totalmente, supongo que vos también, él decía que la adaptación de la iglesia al mundo es la decadencia, es la destrucción, porque es la destrucción de nuestra tradición católica, ¿no? Y bueno, eso se interpreta, o sea, nosotros estamos atacados, estamos con una iglesia que está atacada desde fuera, por el liberalismo, por el laicismo, por el mercantilismo, pero también estamos atacados por dentro de la iglesia, ¿no? Porque dentro también se está insistiendo en que nuestra santa iglesia tiene que adaptarse al mundo, y esto es horrible, pasamos del cataclismo al cataclismo, decía el padre. Ah, el cataclismo, muy cierto, muy cierto. Mira, muy cierto lo que dice el padre Santiago, que por cierto él reside en Roma, aunque su casa matriz también la tiene en España, pero es muy cierto lo que él menciona, cómo la iglesia, y hay que aclarar, la iglesia no estamos hablando solamente de la jerarquía, cuando hablamos de la iglesia hablamos, por supuesto, de la jerarquía, pero de cada uno de nosotros bautizados, porque cada uno de nosotros que hemos recibido el bautismo, somos la iglesia. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que sea mundanizado, pensemos cada uno de nosotros en primera persona, porque es muy fácil pensar en los otros. Ah, sí, mira ese obispo, ah, mira ese sacerdote, ah, mira aquella persona. No, pensemos si yo como iglesia no me he dejado influir por el mundo. Mira, yo no sé en Argentina, no tengo mucho conocimiento de Argentina. Tú vives ahí, por supuesto, y eres argentina, aunque tu raíz italiana te brinca de cuando en cuando. Pero aquí, aquí en los Estados Unidos, todavía tú vas a los supermercados, a las farmacias, etc., y están poniendo todavía cantos navideños. Pero interesante, son cantos navideños que casi ninguno habla de Jesús. Hablan de las campanitas, hablan de la nieve, hablan del venado, hablan de, en fin. Pero bueno, son cantos navideños. El 26, Gisela, óyelo bien, el 26 ya no oyes un solo canto. Y es más, vas a los comercios y ya quitaron prácticamente toda la decoración, las guirnaldas y esto, y ya están poniendo el año nuevo. Ya, compre para celebrar el año viejo y el año nuevo. El 26, a mí me ha tocado ver, Gisela, el 26 o 27, gente que ya saca el árbol de Navidad, ya lo quitó de la casa, porque están preparando ahora la decoración para la parranda del 31. Hay gente que incluso el 26 ya quitó el nacimiento, porque ya, ya acabó Navidad. Miren, déjenme les aclaro una cosa. O sea, Navidad, Principia, la víspera, que es mañana 24, al ponerse el sol en la tarde, entramos ya en el tiempo litúrgico de Navidad, que va hasta el día del bautismo del Señor. Óygalo bien, hasta el día del bautismo del Señor, que ya será en el año 2022. Este es el tiempo de Navidad. Correcto. O sea, ahora no estamos viviendo Navidad, ahora estamos en Adviento, chicos. Navidad, Principia, el 24 en la tarde, 24 en la noche, hasta el día del bautismo del Señor. Ahí es cuando realmente tendríamos que tener todavía más gozo, más alegría, más reuniones de familia, porque estamos en plena Navidad. Pero qué triste, Gisela. Qué triste que, te repito, muchos ya, Navidad terminó el 25, se acabó colorín colorado. Eso pasa aquí. No sé si en Argentina, que es un país donde hay una presencia católica más grande que aquí en Estados Unidos, ocurre lo mismo. ¿Pasa lo mismo ya también que el 26 colorín colorado a otra cosa? Acá, el grupo católico real es mediano, pero cuando tiene y se trata de piezas a veces, a veces es reducido, Pepe. Está todo muy tomado, lamentablemente, por esa enredadera, esas brujas del mundo que es el querer poder tener, lamentablemente. Y sí, la gente prepara y se aboca más a todo lo que son las lucecitas. O sea, a esa Navidad externa, a esa celebración externa, en vez de la celebración real y auténtica que nos hace cambiar el corazón, que es celebrar a Jesús dentro del corazón, ¿no? Y sí, se acaba pronto. Acá el primero es baile, tomar alcohol, reunirse con amigos, viajar. Acá se viaja, yo acá, el porteño, en Buenos Aires capital, donde yo vivo. Ya, generalmente, el 24 de diciembre, que es el celebramos la vigilia de Nochebuena y luego la misa de gallos, la gente a veces se queda en Buenos Aires, pero ya el 26, día de San Esteban, se van todos a Punta del Este, que es Uruguay, una costa como decir de Elisa. Y ahí hay una empresa de consultor, de alcohol, bro. Tú te cuanqui, tú te cuanqui. Lamentablemente, es así, eso es el mundo. Pero bueno, hay que recordar a nuestros... Mira, Pepe, todos en algún momento hicimos algo equívocó. Entonces, bueno, recordar a nuestros queridos oyentes que la fiesta empieza... O sea, el tiempo litúrgico empieza el 24 con las místeras de la Nochebuena y la Misa de Gallos y termina con el bautismo que es el domingo siguiente al 6 de enero. El 6 de enero es la trifanía, la manifestación de Nuestro Señor. Y recordando así que el 2 de febrero es la manifestación, ¿no? De la Virgen y todo. Correcto, correcto. El primero de enero, acá la gente está reventada, desnucada del alcohol, de bailar y cantar. El primero de enero es una fiesta maravillosa. Es la solemnidad de la Santísima Madre de Dios. Así es. Oye, por cierto, déjame de antemano darte una noticia. Nuestro siguiente programa, Hablando de Todo con Gisela y Pepe, va a ser el día 6 de enero. O sea, vamos a estar nuevamente tú y yo al aire el día de la epifanía. ¿Qué te parece? Qué lindo, ¿verdad? Que ese jueves cae justamente, el jueves estaremos todavía en plena Navidad. En plena Navidad, Gisela. Pero mira, tenemos que... Es un regalo de Dios. Exacto. Y tenemos que, como dice la Palabra de Dios, ya no adaptarnos al mundo. Tenemos que hacer un recambio, una reprogramación, Gisela. Porque Navidad es un tiempo de paz, es un tiempo de familia, es un tiempo de fiestas, pero fiestas en el buen sentido de la palabra, de reunirlos con familiares, con amigos y quizá reconciliarlos con algún enemigo. Porque el Señor vino a traernos reconciliación, paz, amor, concordia, alegría. O sea, que es un buen tiempo para decir, Señor, cámbiame. Y que realmente en este establo, que es este pesebre, que es mi corazón, que a lo mejor está lleno de mugre, de basura, de rencores. Que al llegar tú, tú transformes ese pesebre en un palacio donde tú habites, no solamente estos días, sino tú habites permanentemente. Qué hermoso, ¿verdad? Que le dejemos a Jesús en esta temporada de Navidad renacer en el corazón de cada uno. Oye, Gisela, porque todos necesitamos estar en un continuo renacimiento. Yo no creo que somos producto terminado. Ya decimos, ya Jesús nació en mi corazón colorado. No, es una renovación continua. ¿No te parece que tenemos que estar constantemente abriéndole nuevas áreas al Señor? Cámbiame aquí, Señor, renuévame aquí, transformame. Saca de mí esta basura que todavía queda en este establo para que tú estés en un lugar digno. ¿No te parece que es un tiempo también de renovación todo este tiempo hermoso de la Navidad, Gisela? Así es, Jefe. Así es, se necesita constancia. Porque para nosotros vivir la fe, vivir y entender la palabra de Dios, que es la fe, y vivirla, necesitamos conocerla. Y para conocer esta fe, tenemos que tener constancia. Y esa constancia nos da el entendimiento, nos da el crecimiento del mensaje de Jesús. Porque si uno no es constante, como decimos, perseverante, constante, cámbiame, Señor, no estamos terminados. Este camino se termina el día de la entrada a la casa del Señor, el día de nuestra partida, el día de cruzar de este mundo al otro, ahí se acaba. Entonces, siempre tenemos que estar en una constante, en un constante, ¿no ves, cauda? Que Jesús nos caure, ¿no? Que Él nos cambie, que Él nos siga dando esa fortaleza para vivir para Él, para trabajar para Él, para ser buenos, para, si nos equivocamos, poder pedir perdón, enmendar a Jesús, enmendar y pedir y entregar, hacer algo para que, decir Jesús, perdón, cámbiame, la casa sigo caminando para ti. Sí, porque si nosotros, mira, San Agustín decía, quien no avanza, retrocede. Y lamentablemente, hoy en el mundo, la gente ha retrocedido. Porque cuando uno no es constante en el cumplimiento de los deberes cristianos, Pepe, nos aborda, nos invade una esperanza espiritual. Y al pasar eso, ¿qué pasa? El mundo nuevamente se enfoca, se enfoca en lo que le gusta y deja de lado todo lo relacionado con la vida espiritual, que es tranquila, que nos lleva a paz, que realmente nos hace cambiar. Entonces, el camino de la fe es para crecer espiritualmente, que Jesús venga y nos restaure, es para avanzar en nuestra vida, es para ser conscientes en Jesús de quiénes somos, para qué vinimos a este mundo y hacia dónde vamos. Porque si no nos vemos hacia dónde vamos, si nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, estamos perdidos. La cabeza es el Señor, pero nosotros somos sus extremidades prendidas a Él. Pero perdidas es obedeciendo a los mandamientos del Señor para estar fuertes, ¿no? Y para nosotros poder resistir todos los obstáculos. Resistir y perseverar. Mira, hay un texto que me gustaría mucho compartir contigo y con todo nuestro querido auditorio, Isela. Está en el Evangelio de San Mateo, ahí por el capítulo 24. Y aquí Jesús ya nos está hablando, comienza a hablar de los dolores, o sea, de lo que viene al final de estos tiempos que lo estamos viviendo. Cuando dice que habrá guerras, que habrá persecuciones, pueblo contra pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que estamos viviendo este tiempo donde la corriente del mundo nos trata de apartar de la fe. Nos trata de apartar de lo que tú bien has dicho de estar centrados en Cristo. Pero fíjate lo que dice el versículo 13, que es para, en cierta forma, ponernos un poco los pelos de punta, ¿no? Y dice, el que persevere hasta el fin se salvará. O sea, que la perseverancia es importantísima. No solamente que yo en un momento, en un retiro, tuve un momento muy místico y acepté a Jesús en mi corazón. Yo voy a misa de vez en cuando, quizá ahora el día de Navidad yo vaya por ahí a misa. No, es una perseverancia de día en día, Gisela. Porque la lucha es constante. La corriente que nos quiere apartar del Señor está a 24, 7 días a la semana, 365 días. Es constante. Y ahí, si no estamos arraigados, tú te acuerdas muy bien de aquella parábola de las dos casas, ¿no? Las dos casas, una construida sobre roca, una construida sobre arena. Bueno, viene la tormenta y la derroca permanece. Viene la tormenta y la que está en la arena se derruye. Yo le pregunto a la gente, ¿qué tienen en común estas dos casas? Cuando pregunto esto, la mayoría de la gente pone los en blanco y me dicen, nada. Una quedó, otra se la llevó la arena. No, le digo, sí, tienen algo en común. A las dos les llegó la tormenta. Mira, Gisela, la tormenta nos llega a todos, a los buenos y a los malos, a los que estamos tratando de perseverar. Bueno, yo no sé. Yo sé que tú eres una mujer de adoración profunda, de misa todos los días. Pero a ti de vez en cuando también te llegan tribulaciones, mi querida Gisela. Pero Pepe, a mí tribulaciones, me llegan tormentas de tribulaciones. ¿Sabes que hay algo que es importante recalcar y decir? Y recordar que los peores enemigos somos nosotros mismos, Pepe. Entonces, las tormentas más fuertes salen de nuestro corazón. Repítelo, repítelo, repítelo esto, repítelo esto, porque es una verdad inmensa. Porque muchas veces pensamos que el enemigo está afuera y tenemos la tendencia a echarle la culpa a otro. Ah, yo caí porque me estén total. Ah, yo hice esto porque tal fula. No, tú has dicho una verdad importante. Nuestro peor enemigo muchas veces somos nosotros mismos. No, la mayoría y la generalidad de las veces, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Y toda miseria sale de nuestro corazón. Lo que piensa nuestra mente, lo que esboza nuestros labios, salen de nuestro corazón. Entonces, tenemos que hacernos, como hijos de Dios, humildes y hacernos cargo de lo que pasa. Y cuando vemos una miseria nuestra, porque es una miseria, somos humanos, somos barro. Cuando vemos esa miseria, primero, porque primero falta el mal a querer sentarse, a querer defenderse uno. Y ahí mismo, si uno está verdaderamente prendido a Dios y pidiéndole a Dios nacer desde el Espíritu, tú le decís, Señor, qué horror, qué horror, qué horror, sería mía. Pero te pido perdón, inmediatamente pedir perdón a la persona a la que uno ha hecho algún daño o se metió innecesariamente y luego reparar. Y es una gracia del cielo que uno pueda realmente reconocer la basura que tiene dentro para poder ir estripándola del corazón y trabajar para que sea cada día más limpio. Pero depende de nuestra fortaleza, de nuestra voluntad, de nuestra conciencia recta en el Señor, ver nuestra miseria y limpiarla. Y no siempre tratar de justificarse y ver la paja en el ojo ajeno y no la vida que uno tiene en el de uno. O sea, es hacer crecer la semilla del bautismo día tras día, no para que se seque. Porque son hijos de Dios, los pecados, los pecados. Y eso es importante también recalcar. Entonces, y seguir, hacer crecer esa semilla del Señor. Y bueno, y esto de creer en Dios y en los mandamientos es hacer lo que Jesús nos dice. Y Jesús nos enseñó que, bueno, hay que ir a la misa. Y la misa nos purifica, nos podemos confesar, podemos llevar a nuestro Señor Jesús dentro del alma. O sea, es un renovarse y Jesús es nuestro, Él es el alimento mismo. Nuestra vida. Jesús es el médico y la medicina de nuestra alma. Así es, Gisela. Pero Gisela, ¿qué dirías tú? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe se fortalezca en este tiempo que ya tenemos delante? Que ya estamos en menos de 24 horas, entramos en esta víspera de Navidad. ¿Qué podemos hacer para fortalecer? Tú mencionaste algo importantísimo que es, por supuesto, la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa. Pero tú, como una mujer de Dios que eres, ¿qué más nos puedes recomendar para fortalecer? Y sobre todo en este tiempo hermoso litúrgico de Navidad, ¿qué podemos hacer más para fortalecer nuestra fe y perseverar? Y aunque venga la tormenta que va a venir, caballeros, damas, se los aviso, a todos nos vienen tormentas. Nadie estamos exentos. Ni Gisela Barreto está exenta. ¿Qué nos puede fortalecer la fe, Gisela? Primero, Pepe, primero un acto de conciencia, tomando los diez mandamientos y ver qué hizo uno y qué no. Cuando los diez mandamientos dicen no matar, no matar se mata con la lengua, criticando. Matar se mata a un niño cuando, por ejemplo, entra un papá del trabajo o una mamá y el niño viene corriendo. Si tú no estás matando el amor del niño, o sea, se mata de muchas formas. ¿Qué te decía? Primero, un buen examen de conciencia. Una buena concesión, que es la ducha del alma. Y después de un baño, la ducha del alma, ir a comulgar en la Santa Misa, adorar al Santísimo y vivir prendido al Señor. Porque el Señor lo único que te da es alegría, esperanza, libertad y de forma, tu vida, el mundo, todo cobra. Si el mundo no tenés dinero, para muchas cosas, no te pides, en cambio Dios, lo que te pide es tan sencillo. Te pide humildad, amor, honestidad, vivir en sencillez, vivir en sencillez como vivía José y María. Decirle sí a Jesús en el alma, con sencillez y amor, vivir en tu familia, celebrar y agradecer al Señor si tenés una familia con mamá, papá, hermanos, esposa e hijos. Agradecer a Jesús. Eso, yo creo que es la mejor forma. Pero primero, limpiarse, limpiar el alma. Porque cuando vamos a tanto de los pelaraños que tenemos en el alma, uno rejuvenece, Pepe. Uno rejuvene, Dios ilumina la inteligencia y toma posición de nuestras mentes para bien. Cuando toma posición de nuestras mentes y ilumina nuestra inteligencia, somos felices, ¿no? Entonces, y entregarse a la Virgen María, porque amarla, amarla a María, nos da muchos bienes. Consagrarse a María, como ahora, yo renuevo mis votos de consagración a María, el primero de enero, la Santísima Virgen María. Consagrarse a María nos preserva de muchos males, Pepe. O sea, todo es para acercarse al Señor, ¿no? Vivir una santa y amorosa visita, porque el Señor nos va a visitar, el Señor más en nuestros corazones. Bueno, saber visitar a un pariente solo, a un triste, pero saber visitar con amor y llevar esa alegría, esa contención y poder ser útil al otro ser humano. Útil, de verdad, ¿no? Y pedirle al Señor, pedirle al Señor, Señor, hazme ser útil para tu reino. Y el reino del Señor, hay que servir a los seres humanos, tratando de que las almas se acerquen al Señor. Y bueno, muchas veces no podemos hablar de Dios, pero muchas veces... ¿Tú te acuerdas de aquel famoso canto de Francisco, que a veces lo cantamos en las parroquias o en algún grupo de oración? Pero a veces cantamos como pericos, o como dice el Papa Francisco, como papagayos, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Ese canto de San Francisco, Gisela, es una oración maravillosa para esta Navidad. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y luego sigue donde haya odio, lleve perdón, etc. Pero si realmente pusiéramos en práctica lo que a veces cantamos, y no solamente que sean palabras huecas que salen, sino que se pasaran acciones, ¿qué diferente sería nuestra vida y qué hermosa sería esta Navidad? Mira, déjame volver un momento a algo que mencionaste de pasadita, pero que creo que es importante, que es cómo nosotros muchas veces con nuestra lengua, con nuestra boca, con nuestras palabras, estamos haciendo un daño terrible. Santiago, el apóstol Santiago, que fue, por cierto, el obispo de Jerusalén, nos escribe ahí en su carta, en el capítulo 3, todo lo que es un tratado sobre la lengua. Así empieza el capítulo 3. Y quiero solamente leer dos parrafitos. En el versículo dice, todos fallamos. Muchas veces el que no falla con la lengua es un hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Mira, y se la voy a continuar leyendo, pero qué importante esto, porque muchas veces este pasaje lo hemos leído, y no le damos la importancia que tiene. Dice Santiago, y esto es palabra de Dios, el que es capaz de dominar su lengua, es capaz de dominar todo su cuerpo. Fíjate qué cosa más interesante, cómo la lengua puede ser como una llave maestra que puede abrir pasiones, puede abrir otra serie de desórdenes que quizás las vamos a cometer con otra parte de nuestro cuerpo. Y luego abajo dice ya por el versículo 5. Miren como una chispa incendia todo un bosque, y la lengua es fuego. Qué importancia tiene esto que tú mencionaste, Gisela, de cuidar nuestra lengua, cuidar lo que decimos, cuidar lo que hablamos, y mucho menos con la lengua asesinar cuando desprestigiamos. Una de las cosas que el Papa Francisco ha insistido muchísimo, tú paisano, es en la importancia de matar en nosotros, de eliminar el chisme del cual somos hoy día tan dados a lo que llaman el tiquitiqui. Aquí en Miami así le dicen, el tiquitiqui. Y el tiquitiqui es hablar más de quien te pegue la gana, criticar, traer la vida de fulano, de mengano, para acá, para allá. Ese chismorreo, ese tiquitiqui es horroroso, y muchas veces estamos matando con la lengua, Gisela. Yo creo que sería un buen propósito de Navidad, ¿verdad? Tratar de refrenar, como dice aquí mi hijo también en este capítulo, a un caballo se le pone una brida para domarlo, para poderlo manejar. Que nos pongamos una brida en nuestra lengua, y que no salgan palabras de nuestra boca, que como dice también San Pablo, no traigan edificación y bendición a quien nos escuche. ¿Qué importancia es este puntito de la lengua, mi querida Gisela? Es un puntazo, porque sobre todo, lamentablemente, nosotras las mujeres somos más propensas al tiquitiqui, como dice la mujer al hablar. Es triste, porque los que nos cortamos condenando somos nosotros. Es pedirle a Dios que ponga esa rienda con el caballo en nuestras lenguas para no hablar. Cuando uno quiere hablar de algo, comentarnos, reza, Julalito, reza con esta persona, recemos en vez de criticar. A ver, uno lo dice y cuando está en el baile es difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. O sea, exponer los efectos, pero para poder cambiar, para que todos oremos por todos y nosotros tenamos esta constancia de poder cambiar, esta voluntad. Hay que poner voluntad para poder cambiar, ¿no? Hablamos, cuando hablamos de Navidad, Jesús, tenemos el tiempo histórico, que es el que hablamos cuando Jesús viene, cuando la eternación, cuando nace nuestro Jesús, ¿no? La anunciación del ángel, la virgen, cuando visita su clima Isabel. Pero también tenemos que Jesús vive hoy. O sea, Jesús no solo es la historia, Jesús vive hoy. Jesús está vivo en nuestros corazones. Jesús vuelve a nacer, se celebra el nacimiento de fecha hasta el 25. Dejémoslo que nazca Jesús en nuestro corazón. Y dejémoslo que esté el tiempo posible mayor. Después de la reunión, porque cuando comulgamos, Jesús está en nosotros, ¿no? Y permanecer en el tiempo que uno más pueda, callados después de una misa. Porque ahí uno alberga al Señor y vivir con mucha entrega y con mucho corazón a Jesús en la misa. Porque eso nos favorece a nosotros. Jesús nos da todas las armas para que nos salvemos. Todas las armas para que podamos corregir nuestros defectos. Somos nosotros los humanos, nuestros peores enemigos, quienes nos ponemos una venda en los ojos y no queremos ver o nos perdonamos un montón de cosas. Y tenemos que recordar que en esta vida, en esta vida, nosotros nos estamos graduando para la vida eterna. Que si no hacemos bien las cosas en esta vida, nos va a ir muy mal en la vida eterna. O sea, no digan que cuando se hacen, ay, me comete un pecadito y no pasa nada. Uy, un adulterio. No, no, no. No. Dios mío. Y no, estábando tu esposa. O sea, esas pequeñas cosas sabiendo. Porque el Señor, el Señor, que es la tercera etapa de Jesús, el Señor va a venir para el juicio final. Como dice en el juicio definitivo, en Mateos 25, desde el versículo 31 al 46, Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros como el pastor separa a las abejas de los cabritos. Bueno, y ahí continúa diciendo, pondrá a la derecha y a la izquierda, a la derecha llamará a las abejas y dirá, bueno, cuando me diste hambriento me diste de comer, cuando me diste saliento me diste de beber, cuando estaba preso me diste, me visitaste. Y dirán, cuando tenemos, Señor, preso, hambriento, saliento, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hijos, lo has hecho conmigo. Y lo mismo dirán los cabritos, que son los que no han hecho lo que Jesús mandaba. Entonces, los que están a la izquierda, las cabritas, los malos, irán al fuego eterno y las otras personas al paraíso eterno prometido que el Señor lo dice. O sea, el juicio final se va a cumplir, está en Mateos, en una de las tantas, 31 al 46. Esto es así, que el Señor lo hará para ese juicio final. Y hoy cuando hablábamos de la lengua, Pepe, dice, por ejemplo, en 1 Corintios 4, 5, dice, por eso no hagan juicios crematuros. Entonces, leyen que venga el Señor, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que corresponda. Esto es, o sea, esto es lo que va a pasar con el Señor. Y tenemos que saberlo y tenemos que estar atentos para, por sobre todas las cosas, mucha gente tiene miedo del fin de esta generación. Tenemos que estar atentos al fin de nuestros días, que puede ser dentro de un rato. Entonces, controlarnos, mirarnos a nosotros, limpiar nuestras almas, esto es para Navidad, limpiemos nuestras almas. Corramos a limpiar nuestra alma, a ponerle a poquitos de lujo de Navidad a nuestra alma, que es la confesión, la misa, la comunión. Esos son los poquitos que tenemos que preparar. Y la fiesta, la fiesta navideña tiene que estar dentro nuestro, en nuestra alma, para decir a Jesús a las 12 de la noche, levantar al niño Jesús, que en el centro de la mesa está el niño Jesús. Y en vez de las copas a las 12 de la noche, levantar al niño Jesús y decir, feliz cumpleaños, amor mío. Me encanta eso. Me encanta esa figura que tú acabas de presentarnos. Pero has tocado un punto que es importantísimo, porque efectivamente podemos centrar la Navidad en la primera Navidad, o sea, lo que ocurrió allá en Belén, que es importantísimo recordar que en ese momento realmente el Hijo de Dios se hizo carne y vino a nosotros en ese lugar tan apartado Belén. Pero tú tocaste algo que también en Navidad deberemos reflexionar, que es la siguiente venida del Señor. Bueno, poca gente, Gisela, cree que realmente el Señor volverá. Y San Pablo, oye, San Pedro, perdón, allá en una de sus cartas dice, no, 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 tengan paciencia. Lo que pasa es que Dios está esperando que los hombres se salven. El Señor está dándole un chance a la humanidad. Pero de que el Señor regresa, regresa, y San Pablo dice que al son de las trompetas vamos algún día a ver a ese Cristo regresar. Pero ya no vendrá, ya no vendrá como Salvador, vendrá como juez. Y tú mencionaste Mateo 25, que es importantísimo, ¿no? Vendrá para decir a la derecha, a la izquierda. Y ahí, colorín, colorado, se acabó todo. Ahí ya no habrá más que, Señor, dame un poquito más de tiempo. No, 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 no. No, ahí acabó todo. Así que qué bueno que Navidad también, tú lo has puesto muy claro, hagamos una reflexión. ¿Dónde estoy yo si me toca ya tener ese salir de esta vida? Y luego la tercera Navidad, la que tenemos cada día, cuando Jesús dijo yo estaré con ustedes, es esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Tenemos a Jesús en el Sagrario. Cuando no tenemos oportunidad quizás de estar en una hora santa, que esté expuesto el Santísimo, pero en cada parroquia está el Sagrario. Y esta es una de las cosas que San José María recomendaba, San José María Escrivá de Baragay, el fundador del Opus Dei, recomendaba mucho a la gente de su organización. Cuando pases por una parroquia, detente dos minutos, tres minutos, cinco minutos, entra y hazle una visita, aunque sea una visita breve. Ahí está Jesús esperándote en el Sagrario. Qué hermoso, ¿verdad? Poder visitar a Jesús en el Sagrario, Gisela. Mira, vos porés, yo lo llamo al Sagrario, yo lo llamo la salita de primeros auxilios del alma. Ah, me gusta. Así como existe en la sala de primeros auxilios físicos, el Sagrario, la Iglesia Abierta, el Santísimo Expuesto, es la sala de primeros auxilios del alma. Mira, yo conozco un caso del Padre Justo Lofeudo, que abre capillas de oración en el mundo entero, que estuvo también en el WTN. Él contó una vez que una persona se estaba por ir a suicidarse, y se iba camino a suicidarse, y pasó en una noche, vio una luz, y entró. Era una adoración perpetua de noche, y cuando entró ahí, se larga a llorar, se cae costrado a los pies, y no se suicidó. O sea, fíjate vos, qué sala de primeros auxilios del alma que es, que una iglesia esté abierta, que el Santísimo esté expuesto, o que esté cerrada del Sagrario, no importa, pero donde está esa lucecita roja, está el cuerpo de Cristo. Exacto. Que es el que todo lo puede, al que todo nos sostiene. Una puerta cerrada, no hace nada, Jesús, paz igual, Jesús, entra tu alma si vos lo querés, si vos lo llamás, si vos lo pedís de corazón, Señor, ven a mí, Señor, hazme la cerrada del Espíritu, Señor, ven a mí, Señor, coséme, Jesús, acá estoy, soy tu hija, soy tu hijo, me siento mal, y lo que le pase, háblenme a Jesús, Jesús es el Padre, un Padre, prefiere que el Hijo venga y te diga, papá, no te quiero, yo tengo bronca, un montón de cosas, yo no creo en vos, el Padre tiene la posibilidad de hablar y decir, hijo, querido, fíjate por acá, fíjate por allá, bueno, Jesús es lo mismo, si vos estás con desconfianza, si no crees, si no tenés fe, a quien esté escuchando, vaya, quien que sea ante el Señor, y díganle, por más que quieras retar, andá, pero andá delante de la iglesia, y capa en el salvo, porque se va a transformar con el amor, porque uno le da una cachetada, y él te devuelve la vida verdadera, porque él es el camino, la verdad y la vida, porque él vino desde la Virgen María, María, que fue la santa, siempre santa, que sostuvo en su vientre, a Jesús, sostuvo en su vientre, una débil mujer humilde, que después Jesús es quien sostiene al mundo, ¿no? Mira qué paradoja, cómo le hicieron más humilde, bueno, Jesús nos quiere humildes, háganse humildes, hombres, arrodillense en los iglesias, descrújense de brazos, están ante el Señor, pidan al Señor auxilio, el verdadero hombre y la verdadera mujer, es quien se arrodilla ante el Señor, quien se humilde ante el Señor, quien es fuerte, quien es tan valeroso, como para ver sus miserias internas, cuando vean sus miserias, avergonzate, avergonzate, pero sentirte orgulloso, porque el Señor te lo está permitiendo, y porque uno va a cambiar, o sea, son niños, que el mundo lo ve como debilidad, y sin embargo ante Dios, es fortaleza, tenemos esas fortalezas, que el Señor nos regala, en esta Navidad, una Navidad más, y no sabemos si será, nunca sabe uno cuando vuelve Jesús, entonces, muy cierto, andemos a Jesús, tenemos muchas pruebas, Pepe, dice en la Biblia, que cuando uno ve, que la rama y la hoja está ya verde, es porque se acerca la primavera, sabemos reconocer los signos, cuando viene la primavera, o cuando va a llover, y no sabemos reconocer los signos de los tiempos, no sabemos si esta es nuestra última Navidad, el mundo se ha dado vuelta, más creo que para muerte basta un botón, pues más que nunca, limpiemos nuestras almas, hablamos en la puerta de nuestro corazón a Jesús, para que Él reine en nosotros, y para que le podamos decir con todo el corazón, feliz cumpleaños Jesús, vive por siempre en mi vida humana, hasta que me llames a esa vida eterna, y quiero ser poseedor, de ese regalo tan grande que nos tienes preparado, que es la felicidad eterna con Jesús, Amén, mira Gisela, y no importa en qué condición nos encontremos, no importa si estamos todavía llenos de pecado, llenos de mugre, con muchas situaciones, porque hay gente que dice, no, yo no puedo volverme al Señor, porque todavía estoy tan sucio, soy tan pecador, precisamente, es al Señor, así como te quiere, aunque seas tú, tú una pintrafa todavía por el pecado, así Jesús te quiere, mire, quizá una buena tarea para estos días, léase usted, el capítulo 15 de Lucas, empezando por el versículo 11, cuando habla de aquella famosa historia del hijo pródigo, ese hijo que había llegado hasta lo más vil, entre cerdos, imagínate a lo que olería, y cómo estaría ese hombre de esta parábola, Gisela, y sin embargo dice, me levantaré e iré hacia la casa de mi padre, y fíjate, no le va a decir al papá, papá, este, vuelve, no, me levantaré e iré hacia la casa de tu padre, y decirle, he pecado, padre, he pecado, ya no puedo ser, llamado hijo tuyo, trátame como un siervo, y qué hace ese padre, Gisela, no le dice una sola palabra, no le recrimina nada, sino que manda a traer la ropa limpia, la sandalia, el anillo, organiza una fiesta, y ese padre estaba esperándolo, de lejos estaba esperando por el camino, ver cuándo ese hijo decidía volver, igual es lo mismo que tú nos dicen, hay que volver a Jesús en estos días, es ese padre que está esperándonos con los brazos abiertos, y ven con toda tu mugre, y ven con toda tu basura, así el Señor te va a recibir, te va a limpiar, te va a dar esa túnica blanca, te va a poner las sandalias nuevamente, te va a poner el anillo, y dice también la palabra San Pablo, que hay más fiesta en el cielo, por un alma que se convierte, que por mil, imagínate el fiestón que puede haber esta Navidad, para el Señor, con la casa del padre, Gisela. Así es Pepe, y fíjate vos, uno tiene que ir con el corazón realmente arrepentido, arrepentido, es como el laverrap que lavas la ropa, que lavas la ropa, y después volvés a lavarla, no, no es un laverrap el Señor, el Señor es, te cambia para siempre, y arrepentido, y el Señor te cambia, a Sor Faustina le dijo, a las tres de tarde se reza la coronilla, por la pasión de Cristo, a Sor Faustina, Jesús le dijo, que todo pecador que realmente vaya arrepentido, a pedir perdón, por más rojo, negro, púrpura, decía, que sea tu pecado, quedará en blanco nieve, pero es así, el Señor nos promete, el mil por uno, si realmente nos arrepentimos, el Señor es misericordioso, pero también es justo, la justicia del Señor, te marca lo que está mal, para que cambies para el bien de tu vida, el Señor siempre es para el bien de tu vida, y la misericordia de Dios, incluye la justicia, o sea, que te corrijan, no está mal, que te corrijan fraternalmente, tus hermanos católicos, está bien, y que el Señor te corrija, mandándote algunas pruebas, también está bien, porque así como el médico nos da, la pastilla, la pastilla, la inyección, o para apaciguar los dolores físicos, y curarnos, el Señor, muchas veces, nos manda el dolor del alma, y las pruebas y las tribulaciones, para que uno cambie, para la sanación del alma. Mira, me gusta esa figura, esa figura que estás presentándonos, me gusta mucho, es el que cuando el médico te ve con una enfermedad, te manda una pastilla, te receta algún medicamento, que te puede ayudar a aliviar ese malestar, pero Gisela, hay veces que la enfermedad requiere cirugía, hay veces que la enfermedad requiere un tratamiento más profundo del Señor, y quizá tú lo has dicho, quizá el Señor pueda aprovechar una situación difícil, algo que es para entrar profundo en la vida nuestra, y que saquemos toda esa mugre, que quizá con una sola pildorita no bastaría, sino hay que llevar la cirugía, para poder encontrar esa salud del alma también, mi querida Gisela, pero el punto es estar abiertos, y decir lo que estamos recordando el lunes pasado en el Evangelio, aquellas famosas palabras de María al ángel, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, fíjate, es la frase más importante de todo el Adviento, porque sin ese sí de María, es decirle al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, en pocas palabras, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, el sí de María trajo a Jesús a la vida, el sí de Jesús redimió nuestras almas, librándonos del fuego del infierno, y con nuestro libre albedrío elegimos bien, y nuestro sí, tú sí, vos que me estás escuchando del otro lado, tú sí, puede cambiarte la vida para siempre, y regalarte la vida eterna, llena de felicidad, de alegría, de libertad, no solo en la vida eterna, sino también acá, porque Jesús es tan bueno, el Señor, Dios Padre, dijo así a tus santos, tan bueno, Pepe, que Él te regala ya en esta vida, porque en esta vida, y te digo por mi piel, Pepe, que he tenido un cambio de 180 grados, en esta vida el Señor te hace ver las cosas eternas, mínimamente, porque ahora vemos como velado, como en un espejo, pero el día que estemos frente a frente, vamos a ver cara a cara, entonces, es tan bueno, te permite ver acá, a mí a veces me hace sentir cosas hermosísimas, y yo digo, por favor, Señor, gracias por este regalo, que no se acabe, yo sé que se va a acabar, porque son 24 horas, o unas horas, pero es tanto el gozo interno, y lo que uno siente, un amor desmesurado, que uno, por ejemplo, a veces quisiera ir a agarrar a cualquiera, a todo el mundo, y decir, te quiero, te adoro, que te puedo ayudar, pero desde el corazón, y ahí vos te das cuenta, que es un Señor, que está derramando gracias, porque uno, en su vida real, no sé si iría a todo el mundo, decir, te quiero, te adoro, un asesino, y en ese momento, que Dios te regala eso, uno siente la fuerza, como que si se acercara a un asesino, con ese amor, que tiene que ser, el asesino se convertiría, en bueno, por el amor, esos son los de Jesús, y otros tantos, como dijimos, alegría, felicidad, libertad, el Señor es tan bueno, el Señor es... Mira, para gente, que quizás nos escuchan hoy, por primera vez, y no han escuchado de ti, Gisela, simplemente, rápidamente, Gisela, fue una persona, que tenía todo lo que el mundo, puede ofrecer, trabajar como modelo, como presentadora, etcétera, como gente de la televisión, de los medios, tenías tus viajes, tenías dinero, tenías fama, tenías todo, etcétera, y sin embargo, un momento dado, ese encuentro tuyo con Cristo, te ha llevado a un cambio de vida, como tú has dicho, radical, y ahora estás realmente, en plena felicidad, Gisela, en estos tres últimos minutos, tú que has tenido, yo también, pero en fin, estamos hablando tú y yo, ¿qué sería tu último pensamiento, en estos tres minutitos, que nos quedan, Gisela, antes de que entremos ya, mañana, a la Navidad? Ay, qué hermosura, bueno, primero, pedirle al Señor, para todos los oyentes, para vos, para mí, para todos, Pepe, que nos regale, acrecentar las virtudes teologales, ¿no? la fe, que nos dé una fe íntegra, hasta el final, porque estamos en una tribulación, y va a venir la gran tribulación, que nos regale una fe íntegra, que nos regale una esperanza, firme, en medio de todas las pruebas, y que la caridad, por la caridad, ¿no? que nos den un amor constante, que nos den un amor constante, para vencer al anticristo, y para vencer a esa iniquidad, cuando se siente en el trono del Señor, para tener mucha fortaleza, para ser siempre firmes al Señor, para hasta el último momento de nuestra vida, decir, sí, sí, a Jesús, con nuestro amor, con nuestro corazón, de verdad, eso, y que en esta Navidad, Pepe, querido, que todos abracemos a nuestros seres queridos, desde el corazón, que nos reconciliemos primero con el Señor, a través de la confesión, y que vivamos una Navidad santa, ¿no? En solidaridad, en una centralidad de amor, con la familia y los amigos, con ternura, con inocencia, con atención cariñosa, a los pequeños, y que le podamos decir feliz cumpleaños, a nuestro Jesús, de acá, hasta que el Señor nos llame a la eternidad, eso, Pepe, decirte a vos, muchísimas gracias, no me quiero emocionar, porque viste el sueño de llorón, pero, ese año para mí, fue muy especial, viste como Dios te va dando regalos, así como empezamos este programa nuestro, pero en este segmento, que se llama Hablando de Todos, y dije, Dios, cierra puertas, que nadie puede abrir, y abre puertas, que nadie las puede cerrar, lo vuelvo a repetir, Dios abrió para mí, una puerta muy grande, yo siempre veía, es WTN, a Mara, a Célica, a vos, a todos, y decía, Dios mío, qué hermosura, era mi guía, y cuando te veía, vos decías, oh, y ojalá el Señor algún día me dé la gracia de poder dar mi testimonio ahí, y no solo me dio la gracia de dar mi testimonio ahí, sino me dio el regalo, de que seas mi compañero, de trabajo, para el Señor, en la radio, llevando su palabra, porque te digo, hermanos queridos, el Señor se da en mil por uno, yo le dije, sí, dejé mi vida de dinero, de fama, de viajes, de tantas cosas, porque Él me juzgó de ahí, y yo lo acepté, y Él me regaló la vida, la otra vida, hoy vivo, humilde, pero soy millonaria, porque tengo a Jesús, y porque puedo llevar su palabra, y porque me corrigen las miserias mías, gracias a Él, eso fue tu regalo de Navidad, y toda la audiencia que nos escucha, son mi regalo de Navidad, conjuntamente con primero Dios, mi familia y vos, que Dios nos bendiga, y muchas gracias, mi querida Gisela, muchísimas gracias, por estas palabras, y a ustedes, mi querida familia, pues ya se los avancé, la próxima vez, que tendremos a Gisela, para seguir hablando de todo un poco, será el día de la Epifanía, 6 de enero de 2020, mientras tanto, bueno, ya saben, ya se lo dijo Gisela, yo sé que en nombre de Katia, nuestra productora, y en mío propio, que tengan una muy, pero muy feliz, y santa Navidad, que Dios los bendiga, y los llene, de regalos espirituales, hasta la próxima semana, ¡Chao!